Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a preparar unas galletas marroquias, galletas típicas de marruecos que se llama Riva el Vela. Es unas galletas muy muy ricas y también tienes un sabor súper súper delicioso. Espero que os guste el vídeo. Antes de empezar de ver el vídeo, darle a like y suscribiros al canal es gratis. Y ahora pasamos para elaborar la receta. Para los ingredientes vamos a utilizar 125 gramos de mantequilla, 50 gramos de sésamo, 50 gramos de almendras que hemos tostado y machacado. En total tenemos un vaso. En total tenemos un vaso. Puedes sustituir almendras por cacavetes es igual. O solo ponéis el sésamo. También vamos a necesitar un vaso de aceite o 200 mililitros, 200 gramos un vaso de azúcar, media cuchara pequeña de canela, 11 gramos de levadura química y la harina. Para la cantidad de harina voy a dejarla en el último del vídeo y también en la caja de descripción. Estas galletas como ves sin huevo. Bismillah empezamos. Como ves aquí tengo la mantequilla. Hemos sacado de la nevera antes. Vamos a añadir el aceite y el azúcar y mezclamos todo un poquito. Luego añadimos las almendras, el sésamo también tostado y media cuchara pequeña de canela. Ahora chicas vamos a añadir la harina. Vamos a añadir también 11 gramos de levadura. Yo tengo el sobre de 15 gramos. Voy a pisar solo 11 gramos. Y también hemos puesto con la harina una pizca de sal. Ahora vamos a mezclar con la mano así. Estas galletas, chicas, la verdad, en Marruecos no pueden faltar en cualquier casa, en las bodas, en todas las fiestas. Son de las mejores galletas que tenemos en Marruecos y también muy, muy típicas ahí. Chicas, para la cantidad de harina hemos puesto aquí 500 gramos de harina común. Ahora, chicas, vamos a formar bolitas de esta manera y luego la aplastamos un poquito. Y las colocamos en la bandeja del horno sobre papel vegetal. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, ahora vamos a meter nuestra bandeja en el horno que hemos precalentado antes a 200 grados. Cuando metemos la bandeja en el horno, bajamos el fuego a 180. Primero ponemos el calor 10 minutos solo por arriba. Y luego ponemos 10 minutos más, pero esta vez de calor arriba y abajo. Chicas, después de 20 minutos, como ves, ya tenemos las galletas horneadas. Me han salido dos bandejas. Cada bandeja lleva 20 galletas y cada galleta es de 25 gramos. Ahora vamos a dejar las galletas hasta que se enfríen totalmente y luego las ponemos en un tupper. Chicas, chicos, para que sepáis que las galletas están buenísimas y también exitosas, tienen que estar así, tienen que salen así como arrojas. Chicas, hasta aquí nuestro video se ha acabado. Como ves, las galletas tienen una pinta del ojo y también el sabor es maravilloso. La combinación de los ingredientes de la canela, almendras, el sesamo, madre mía, qué olor tienen. Muy, muy, muy ricas. Espero que os guste la receta. Darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Compartir el video con vuestros familiares y amigos. Cualquier duda, déjamela en los comentarios que lío todo. Y hasta la próxima receta, insha'Allah. Antes de cerrar el video, una nota importante, chicas. Chicas, si no salen las arrojas que tenemos en las galletas, que la receta no está exacta y no está exitosa. Importante en estas galletas. Es importante en estas galletas que salgan las arrojas, como ves, en todas las galletas. Y si quieres ver más recetas, marroquí, voy a dejar el link de algunas recetas en el primer comentario. Y hasta la próxima receta, insha'Allah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!